¿Cómo están YouTube? Aquí tenemos un nuevo video de ARC SCORPION Aquí tenemos el unboxing del Xbox One X Como ven, Xbox One X One terabyte Mil gigas, obviamente El Xbox Super Slim Claro, obviamente Para los viewers de ARC SCORPION Link en la descripción Xbox One, bla 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 El chip super mega épico ¿Épico? Ok, se vean No, ese es Tony Para que los conocen SCORPIX Le va a hacer el unboxing como le encanta hacer los unboxings Como siempre Aquí lo que tiene Mil gigas 4K 4K, 4 veces HD 1080 Ok, 1080 4 veces Super chido HDR con High Dynamic Range O sea, los de todos los juegos de Xbox 360 Xbox One Y aparte los originales Que nomás el Xbox One puede hacer O jugar los juegos originales El primer Xbox Creado en el mundo Bueno, pues aquí tenemos una foto de Creo que es el juego Forced Dawn Que nunca lo juego Nunca me Nunca lo he jugado Mientras que este está Abriéndola During el unboxing Hay que ver un tour Esto es un No sé cómo se llama Aquí está mi cartera ¿Cómo se llama esto? Es que hice un video Pero No les importa Aquí está mi bocina épica De JBL Extreme Puede hacer un review de esta Como se escucha y todo Ya saben El review Bocina muy ética Pueden poner tres aparatos Bluetooth Está muy gira Acá estamos en la PC Aquí sigue con el unboxing El Tony Aquí está la PC Tengo unas gigas Que hace mucho lo compré Para mi computadora vieja Esta obviamente tiene mejor RAM 2 Mil gigas Este ¿Cómo se llaman? Se llaman Son las External hard drives Ok Aquí tenemos la PC Obviamente muy chido 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 Just The scissors You can't be doing it You can't be doing it Aquí tenemos 1080 tarjeta gráfica Aquí tenemos Más pendejadas Como SD SD A computadora Como SD A USB Tenemos el Microphone Yeti Aquí tenemos el Shure SM7B Aquí tenemos unos Astro A50 Xbox One S White Más pendejadas De Dragon Ball Z Epic Epic Ok Pues regresamos Con El unboxing Como decían Que ya lo abrió Tardó Dos minutos Pero bueno Y Ya 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 Seguir Seguir También empezó El Xbox One X Yeah Aquí viene La conexión Hdm 4K Controlar 3x Y Aquí dentro Aquí viene El Xbox One X ¿No es? Ya Just Don't rip The thing Don't rip The thing Just like Last time The other side Oh Shure Pueden ver Los videos De Arch En No Xbox 4K 4K Arch At 30 cuadros al segundo 4 No no 30 cuadros Segundo Y 1080 Son 60 cuadros Al segundo Pero está Madre mía Willy Creo que está Golkeado ¿No? Ya está Golkeado Oh Yeah A ver Que preciosura Ojalá Es un momento que mete el disco Botón USB USB Tiene dos botones Un botón aquí Y otro botón acá Pues tres botones Con incluido el de poder Todo en atrás Es lo igual que en el pasado Xbox One Digo Xbox Y si todo demás Es igual de atrás Y pues sí Eso concluye El El Xbox One X Unboxing Aquí está Tony Bye Tony Hasta el próximo video